¿Cómo están? ¡Qué gusto! Darles la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Te has sentido un poco bajón de energía? ¿Un poco triste? ¿No sabes si es tristeza o es depresión? ¿No sabes exactamente qué está sucediendo contigo? ¿No te quieren ni levantar de la cama? ¿No te quieres bañar? ¿Nos ha pasado? Bueno, el día de hoy tenemos a un super experto. Nuestro queridísimo Ramón Juárez Ferrer nos va a aclarar este y muchos puntos más. Entonces, quédate con nosotros. Iniciamos. Ramón Juárez, licenciado en Administración de Empresas con maestría en Ciencias de la Administración, Programación Neurolingüística, Tanatología, Duelo y Sentido de Vida. Cuenta con diversos diplomados en Psicoterapia Gestal, Participación Ciudadana, entre muchos más. Docente en el Diplomado de Tanatología en el Instituto Integral de Tanatología, Facilitador de las Escuelas del Perdón y la Reconciliación y 25 años al Servicio Voluntario en el Club de Leones Monterrey. Mi querido Ramón, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Gracias porque nos vas a aclarar un sinfín de dudas y de inquietudes. Gracias, corazón. Gracias a ti por la invitación. Gracias por aceptarme en tu programa. Te admiro mucho. Ay, qué hermoso, mi amor. Muchísimas gracias. Gracias, pues tenemos temas muy importantes a tratar y más ahorita que estamos pues iniciando ciclo, estamos iniciando año y pues de todo un poco puede estar pasando, ¿no? Porque pues estarás de acuerdo, mi querido Ramón, que hay personas que les entristece muchísimo el fin de año, las navidades, el inicio del año y queremos que nos aclares esa tremenda diferencia que yo en lo personal no tengo la menor idea y sé que en mi público muchos de ellos tampoco, la diferencia que existe entre una tristeza, estar triste y la famosa depresión, la depre. Que no sabemos, a lo mejor estoy triste, estoy depre, ¿cómo estoy? Y más en estas épocas que, ay, a muchos nos agobian. Sí, mira, la tristeza más que nada es ese sentimiento, vamos a llamarle temporal, pero que lo identifico, que lo identifico y que sé qué es lo que está pasando conmigo, el porqué de esa tristeza en un momento dado. La depresión hablamos ya de algo más de desorden, por decirlo así, donde hay conductas que pues no son normales en la persona, como por ejemplo, no querer comer, no hallarle sentido a la vida. Y por ejemplo, ahorita bien decías tú, oye, empezamos el año y habrá quienes pues tienen un plan ya estructurado y habrá quienes a lo mejor no. Oye, se me viene otro año encima, ¿y qué voy a hacer? A lo mejor no tengo trabajo, o no traigo dinero, o el inicio del año me apanica, o sea, y no es una tristeza, ya es una depresión. Entro en la parte depresiva, donde empiezo a tener conductas que no son normales en mí, o esos desórdenes que en un momento dado me llevan a requerir pues ya de un tratamiento más orientado hacia un psiquiatra, donde requiera a lo mejor alguna medicación para quitar esos síntomas que me llevan a actuar de una manera, pues ahora sí, no normal a lo que tradicionalmente hago. Y algo bien importante comentabas tú ahorita, por ejemplo, no tengo trabajo, pero oye, planché la tarjeta con singular alegría, y el buen fin, pues todavía me sigue siendo el buen fin, ¿verdad? Entonces. Todavía lo traigo el, no, pues es que es a 12 o a 24 meses, pues ahí está encima. Entonces. Ah, el Black Friday y el, no, el otro, el Monday. ¿Cómo se dice? Cyber Monday. Oh, my gosh. Cyber Monday. Es un chorro de cosas. No, pues sí. Tienes todo, o sea, todo eso. Entonces eso puede influir en que la persona, pues lleve precisamente a caer en conductas que le lleven a tener una actitud depresiva, de no encontrarle ahora un sentido a la vida, de no encontrarle una razón para seguir adelante, que la persona se vea débil y no tenga esa fortaleza para poder afrontar esta realidad. Y ahí en esos casos sí se requiere, pues tener la intervención de un experto, o de un, pues ahora sí, de un psiquiatra, vamos a decir, en un momento dado, o un psicólogo. Porque no en todos los casos es simplemente el psicólogo o el tanatólogo, sino el psiquiatra. Sí. Porque muchas veces creemos que estamos bien sanitos. No estamos. No, claro que no. Pero yo creo que de un alto porcentaje, yo no sé de porcentajes, tú sabrás más que yo, mi querido Ramón, que muchas veces hay muchas personas que acá arribita no hay un, algo que no se conecta. Algo no se me está conectando. Entonces me puede hacer tal vez un poco triste, tal vez un poco insensible, tal vez un poco, a lo mejor no soy nada empático o solidario, pero eso me provoca el volverme una persona egoísta, pero a lo mejor dentro de ese egoísmo me vuelvo depresivo. ¿Todo eso puede existir? Sí, definitivamente. Una cosa me puede llevar a otra. Ya vamos a hablar de la depresión. Sería, ahora sí sería la punta del iceberg, donde ya todo va a reventar. Donde ahora sí, repito, la persona requiere, requiere, requiere apoyo ya, intervención de alguien especializado. O sea, una depresión no solamente es con un psicólogo. O sea, a lo mejor tengo que ir con un psiquiatra. Así es, exactamente. Ok. Porque a lo mejor requiero medicamento ya. Ok. La tristeza, la tristeza es algo temporal. Ah, estoy triste porque se fue mi familia, que vino el fin de año. Pero en Semana Santa nos vamos a volver a ver, pero es ahorita pasajero y empiezo a enrolarme en mis actividades. O sea, la tristeza es algo pasajero. No es algo que me va a durar toda la vida. ¿Cuánto tiempo me puede durar una tristeza, por decir? Pues depende qué es lo que te lleva a estar triste, ¿verdad? Vamos a decir a lo mejor una semana. Ah, suficiente. O sea, no pasa nada. Pero si ya, oye, pasó un mes y sigo ensimismado en la situación, no la afronto, no salgo adelante. ¿Cómo puedo yo saber, ok, de depresión, no lo afronto, no salgo adelante, pero ¿cuáles son los síntomas para yo saber que ando depres y ni cuenta me he dado? Sí, mira, por ejemplo, algo común es que la persona, por ejemplo, no quiera comer. ¿No quiera comer? No quiera comer y comer de más, ¿no? ¿No tiene nada que ver eso? También puede ser una conducta, una conducta ante una situación por ansiedad. Ah, ok. Sí, comer compulsivamente. Ok. Sí. Puede ser no levantarme para querer ir a trabajar, no bañarme. O sea, son síntomas que nos dan, ahora sí son foquitos alertas que nos dicen, oye, cuidado con esa persona, porque puede estar en depresión. Y también aquí hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, por ejemplo, en estas situaciones, sobre todo con los jóvenes o adolescentes también. Porque son muy propensos a caer en adicciones. Uno de adulto, pues obviamente también en adicciones o en el alcoholismo. Pero de cierta manera, el joven, el adolescente, requiere más de ese apoyo. ¿Y cómo yo como papá o mamá me voy a dar cuenta que a la criatura algo le está pasando? Porque a lo mejor finge demencia, se mete al cuarto, se mete en su compu, se mete en su tablet o en su teléfono, o se mete a su música, y yo no me estoy dando cuenta, no estoy siendo atenta. ¿Qué llamadas, qué focos rojos me dicen, mi hijo o mi hija está teniendo inicio o tiene depresión? Mira, aquí es estar atento a esas conductas que no son normales en su diario vivir, en su diario actuar. La comunicación es fundamental. Sobre todo, sobre todo si sabemos que, por ejemplo, estuvimos en, ahorita con estas fiestas, donde estuvimos llenos de familia, de visitas de familiares, y las fiestas, y los regalos. Bueno, ahora, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué estás haciendo? ¿Cuál es tu plan? Tener esa comunicación, esa apertura, para saber qué está sintiendo, qué está viviendo, y sobre todo, qué es lo que él, ahorita, tiene como perspectiva de vida. Que le encuentre yo un sentido a lo que él está haciendo, a lo que él busca. Y sobre todo, sobre todo aquí, estar atento a, a ver cuáles son esas conductas, que yo antes no veía, y que ahora sí estoy observando. O sea, tengo que estar muy atento a las reacciones de mi hija, o de mi hija, de mi hijo, o de mi hija, que es pubertos adolescentes. Ok, y en este inicio de año, donde se nos puede cargar la depre, yo no quiero decir que se contamine la depre, o que se pegue, pero si mis papás son depres, y son de nada tan así en el, ay, la vida, y ay, no se me da, y eso que, no llega un momento en que, pues los tóxicos nos enfermen, a los que estamos todos prendidos, Ramón. No, sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, 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 porque, porque no me, no me cuido yo, no me atiendo yo, pues menos sé cómo bendito Dios atenderte o cuidarte a ti. Ah. No te puedo dar lo que yo no me doy. Estoy vacío, ¿cómo te doy, hijo mío? Pues sí, exactamente. O sea, no, ahí en esos casos, pues sí, definitivamente, la intervención de un experto, pues sí es necesaria. O sea, no es que yo solito en la casa me voy a motivar, me voy a levantar el ánimo, y vamos, báilame la suavecita. No, no, no es de cantar, chulo. No, claro que no. Andamos perjudicados, el papá, la mamá, la deuda, la agobio, la angustia, el inicio del año, debo, como dijiste tú, planché todas las tarjetas, eh, o tengo mala relación con la pareja, estoy iniciando el año, y estoy agobiado, porque no sé qué voy a hacer, no sé qué sigue en mi vida, ¿qué puedo hacer? Mira, ahí en esos casos, es primeramente, primeramente, a ver, identificar qué está pasando, obviamente buscar, buscar apoyo, acompañamiento y apoyo, definitivamente, que si bien, estamos, reconocer, que estoy viviendo ahorita como pérdida, ¿sí? Ok. Que estoy viviendo ahorita como pérdida, igual un tanatólogo me puede acompañar, y me puede ayudar a salir adelante. Ok. Ya, si el tanatólogo, ¿no? No, entonces, ahí sí nosotros decimos, mira, ¿sabes qué? ¿requieres de un psicólogo? ¿o requieres de un psiquiatra? Para que ya ellos diagnostiquen, y sea sobre algo más. Y a lo mejor, a lo mejor, yo ya venía cargando una depresa, y se me multiplicó en el inicio del año, donde yo traigo cargando el, ya no estoy viendo a la familia, mi familia ya se fue, no me alcancé el dinero, o me quedé sin chamba, o compré la vida y por haber, no sé ni para qué lo compré, yo no tengo cómo, cómo, cómo pagarlo. Todo eso es señal de alertas, eso me está llamando la atención, si yo ando mal. Sí, fíjate que sí, porque aquí tocaste un punto muy importante, porque igual puedo traer situaciones no resueltas, y nada más las tengo ahí guardadas, enquistadas, les llamamos nosotros. Ok. Que me mantienen en esa situación, y ahorita estoy con una máscara, donde todo está bien. Todo está bonito. Jodidos todos, menos yo. Ay, me encantó. Eso es lo que le llaman la famosa, digo, perdón, la he escuchado, depresión enmascarada, que sigues la vida como si no pasara nada, y estás bastante mal. Bueno, sí, claro. O sea, es puro rollo, y vas a trabajar, y hola, mi amor, y cómo estás, y cómo te ha ido, muy bien, claro que sí, y nada más tú sabes que no quieres salir de tu habilitación, no te quieres bañar, no te quieres arreglar, o sea, mencionó la canción de Tatiana, ¿verdad? No me quiero bañar. Y eso es, tal vez lo traigo guardando, como dijiste, no lo he resuelto, y se multiplicó ahorita en el inicio del año. Sí, exactamente, ¿sí? Y digo, y aquí, fíjate, involucra mucho, en un momento dado, aquellas pérdidas que no procesé, y que quedé entrampado en la depresión, y que en la vida voy teniendo pérdida tras pérdida, y pues si no resuelvo una, pues no voy a resolver la otra tampoco. Entonces no he resuelto las otras, y se me multiplicó tal vez con la del inicio del año, donde no sé cuándo vuelvo a ver a mi hermano, o no sé cuándo vuelvo a ver a mi papá o mi mamá, no me alcanza, o sea, vaya, no sé, tantas cosas que de repente lo material nos afecta de una manera bárbara, o olvidamos lo más importante, lo espiritual, pero de verdad no estamos bien. A ver, esto es importante, ¿qué señal de alerta tal cual yo debo de decir, esto no está bien? Ya sean hijos, ya seas tú mismo, tú misma, de verdad, ¿cómo tengo que prenderse, me frena? Un poco rojo aquí arriba, que me dice, chulo, chula, atiéndete. Mira, que yo no, no tenga interés por salir adelante. Ok. Me da lo mismo. Me da lo mismo. Ok. Oye, te van a correr el trabajo, me vale. Sí. Ahí sí ya, o sea, de plano sí, oye, vamos a ver qué pasa. Ah, ¿y los jóvenes? Los jóvenes, checar esas conductas que a lo mejor antes no tenían y ahora sí. Y fíjate, y aquí algo bien interesante, por ejemplo, ustedes las mamás, ¿saben en qué momento uno no anda tan bien como digamos? Sí, es un sexto sentido que tenemos nosotros las mamás, sí. Entonces, ahí a veces es importante que la mamá, la mamá esté atenta, a ver, mi hijo no era así, y ahora está teniendo esta conducta, este comportamiento. Ok. O empieza a, ahora sí, a la mejor a escondidas, pues empezar hacia las adicciones. Estar muy pendiente. Fíjate que aquí algo bien importante, en el caso de las amistades, a veces lo que se le recomienda a los papás es, o sea, le sugiere, a ver, ¿conoces a los cinco principales amigos de tu hijo? ¿Conoces a los papás de los cinco principales amigos de tu hijo? Entonces, quiere decir que se hay comunicación. Fíjate, ¿conoces a los cinco amigos principales de tu hijo? Y a los papás de los cinco amigos principales de tu hijo. Porque conociéndolos, cuando van los hijos a la casa, volteas y le dices al hijo, con ese muchachito, perdona, mi hijito, pero no te quiero volver a ver. Sí. Disculpe, mi hijito, lo oíste, lo oyeron muchas veces. Sí, porque me daban cosita, no eran los niños, o sea, era, perdón, pero, pues algo está pasando con esa criatura, y no quiero que vengas a contaminarme el mío, ¿verdad? Claro, exactamente. O sea, ¿estamos en lo correcto como papás que hagamos eso? Sí, definitivamente. El claro, que va a estar muy, muy de la mano, el cómo se lo plantee, el cómo se lo plantee, porque una cosa es que yo le diga, y no quiero que te juntes con ese por esto. No, no, ni te va a hacer caso. Oye, hijo, mira, es, se dice que el, el secreto de la verdadera, del secreto de la comunicación, es la palabra suave, dulce y serena. Suave, dulce y serena. Así es. Que si en un momento dado, yo estoy viendo ahí el amigo de mi hijo, o amiga de mi hijo, de mi hija, que yo no caiga en ese estado de enojo, de que no quiero que se junte, y bueno, a ver, en un momento dado, a ver, cómo te lo voy a plantear, sin que tú percibas mi enojo, porque entonces sí, no nos vamos a entender. Muchas veces el enojo es impotencia, y es miedo de que les pase algo a nuestros hijos. Puede ser, que de repente, ay, se pone uno como loco, pero es el miedo, la impotencia, ay, de que mi niña o mi niño, ¿no? Sí, y es normal. El detalle, repito, es cómo se lo plantea. Dulce. La palabra suave, dulce y serena. Dul, suave, dulce y serena. ¿No oyeron mis niños? Que aquí todos tienen chiquitines, ¿eh? Hay que estar bien al tanto. Yo ya tengo grandulones, pero no importa, siempre, no importa, porque yo creo que eso es para todos, ¿no? Sí, de enfrentar una situación dulce, suave y serena. Ay, serena, ¿cómo le hago? Serena es la que juega a tenis, es lo único que sé, la otra no más. Sorry, sorry. Doctor, te iba a decir, húndale doctor, este, pues es que tiene doctorados y toda la criatura. Oye, una pregunta bien importante. Sí. ¿Quién es más propensa a la depresión, hombre o mujer? Pues aquí entramos en un, en un dilema, donde la mujer es más abierta a reconocer que algo le está pasando. Que estamos perjudicadas y vas y platicas con la amiga y le sueltas toda la sopa y si no te metes a las redes sociales y dices ya estoy hasta el chongo, pero ustedes no pueden porque ustedes son fuertes, fornidos, formales. Ustedes no les duele nada, ustedes no lloran, no es cierto, no estoy de acuerdo, me molesta que hagan eso. Los hombres tienen todo el derecho de caerse, de equivocarse, de llorar, de estar tristes. Perdón, era pregunta, pero me apasioné. No, sí. Se ve, se siente, misada está presente. Es que es cierto, Ramón, ¿a poco no? No, sí, 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 porque, y tienes mucha razón, estamos, estamos inmersos en un contexto machista. Sí. Donde, donde el hombre, como dices tú, tiene que ser fuerte, usted no es débil, usted no tiene que demostrar emociones porque las emociones son... Son débiles, son para las viejas. Sí, exactamente. ¿Qué es eso? Y la mujer, usted sí tiene derecho a llorar. Llorenle, mija. A hacer sumisa, abnegada, obediente, calladita. Y es más, para que se enseñe a ser mujer, empiece a atender a sus hermanos. Sí lo hice, pero me enteré. Y como usted es hombre, usted tiene que ser cabrón como el abuelo. O sea, usted tiene que ser mujeriego igual que él, ¿sí? Y fíjate, lamentablemente... Me salió hasta alergia. Lamentablemente esas creencias se van alimentando. Son patrones de conducta adquiridos, están en el ADN, están en el DNA. ¿Qué está sucediendo? Mira que esas creencias... Todavía existe esto, Ramón. Sí, sí, esas creencias se van alimentando. Se van, y con el tiempo se van fortaleciendo. Y sobre todo, si yo no sé qué hacer con esto y me la creo, pues voy a seguir repitiendo el mismo patrón de conducta. Y como hombre, si me dijeron, si lo que yo vi en casa era que no se demostraban emociones y los abrazos nada más eran Navidad, fin de año y si acaso cuando cumples años. Ramón, ¿no te pasa que abrazas a alguien y abrazaste una tabla? Ah, no, sí. ¿Cómo abrazas? Eso también... Te hacen así. Oye, yo abrazo y... Sucuro, sucuro, sucuro. Ay, me emociono. Mi amor, es que te abrazan. Yo abrazo y mi mamá, que en paz descanse, Margarita, decía, azóbales la columna, hijita, para que fluya la energía. O de repente abrazo a alguien y le hacen así. O que te dan el beso y te lo terminan dando acá. Sí. Oye, dame el beso aquí, criatura. Y por eso reprimo las emociones. ¿Y eso qué me hace? Y por eso me hace ser alguien que emocionalmente hablando no voy a demostrarlo. Y obviamente me va a llevar a vivir en un momento dado de presiones fuertes. Pero principalmente, entonces estoy entendiendo que estamos hablando de los hombres. Sí, exactamente. El hombre es el más propenso. ¿Y por qué? Y a lo mejor se oculta ahí, pero si queremos ser conscientes, podemos ver que, como dices tú, la mujer, ¿qué hace? Habla a las comadres, en Facebook y todo. Sí. ¿El hombre qué es lo que hace? Me callo. Hasta ahorita, hasta ahorita, ninguno me ha dicho a mí, ¿sabes qué? Me peleé con mi esposa anoche, dijimos esto, le dije esto, me dijo esto. O sea, pongo el pastel aquí en la mesa y órale ya. Y ya me desahogué. No, ¿verdad? No, 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 nadie. Si acaso van y se internan, no sé, allá, ¿cómo se llama? El bar, el fin de semana. Ándale, sí, sí, sí. Y obviamente hay internados un fin de semana y ya salen. Y salen, pero pues obviamente nada más, ahora sí, tapaste. Tapaste, no dijiste, no sacaste, no sacaste lo que llevas en tu ser y en tu corazón. Así es. Que es tan importante hablar, expresar, comunicar. Y entonces nosotras como mamás, como esposas, como hijas, como hermanas, es importante platicar con nuestros hombres y decirles, suéltalo. Claro, no pasa nada. Todo el derecho a chillar, a enojarte, a caerte. Cuéntame cómo fue tu historia de niño. No te lo quedes callado. No, no, no. ¿Cuántas cosas de, shh, cállate, tú no debes de llorar? Sí. ¿Y por qué no van a llorar? O cuando se casa la hija o el hijo. No, tú tienes que ser fuerte. Te caso a mi criatura. ¿Y por qué el señor no va a llorar? También es su hija. Claro, o cuando la criatura se fue a vivir o solo, o sola, o se fue a otro país. Dame fuerzas de amor. ¿Y por qué el señor no puede? Digo, disculpen, pero yo, como amo a las mujeres, amo a los hombres, pero muchas veces me los hacen que sean muy fuertotes los hombres. Y no es verdad. El hombre necesita, ¿qué tanto apoyo no hay que el hombre? Mira, igual que la mujer. Ande usted. Sí, igual que la mujer. O sea, no se trata aquí de una guerra de fortaleza. No, señor. Nadie es más fuerte que otro. No. No, no, no. ¿Por qué? Porque si voy a hacer eso, simple y sencillamente voy a estar disfrazándome y viviendo con una máscara que no es la mía. Entonces tengo que enfrentarlo, tengo que sacarlo, tengo que decirlo. Me quedé con una pregunta bien importante. ¿Me dan un minuto? Un minuto nada más. En un minuto. Ah, ok. En 60 segundos, amiguito. Es que esta es buenísima. La crisis de los 40 años en los hombres. Ah, ok. Fíjate que sí, eso es bien interesante. Porque se dice que el hombre cuando llegamos, obviamente los que estamos aquí, ninguno todavía. Sí, pero para que estemos atentos, cuando lleguemos a los 40. Órale, pendiente para cuando. Cuando lleguemos a los 40. ¿Tú vas a llegar? Que llegue o no es a la crisis de los 40, donde empiezo a hacer esa comparativa. ¿Qué es lo que tengo yo y qué tienen los amigos de mi generación? Ay, ¿a poco? Sí. Oye, es que este es empresario, este ya tiene esto, este tiene esto. Tiene estas propiedades, sus hijos estudiando aquí. ¿Y yo qué tengo? Pues mis hijos, pues no, no tengo ni seguro el porvenir de ellos. Pues no soy el gran empresario. O sea, empieza esa comparativa y ahí sí le pega fuerte al hombre. Porque ya estoy en esa parte donde, pues si mi expectativa de vida es a los 80, estoy a la mitad del camino. Y ya lo que viene, productivamente hablando, hay empresas que te dicen, además desde los 30 te dicen que ya no eres productivo. Uy, pues ya qué horas quieren que trabaje uno. Y a los 30 sí te dicen, no, ya estás grande, criatura. Y a los 40, no, ya eres un rujo. Entonces, ¿qué le dejan a uno que apenas está? Pues así déjalo. ¿De acuerdo? Así dejémoslo. Entonces, sí es importante, sí es importante que estemos atentos a eso. Y sobre todo, si yo sé que algo está pasando conmigo, si estoy en ese momento. O sea, entonces los hombres tienen su crisis de los 40 años. Así es. ¿Y cuánto tiempo les dura? ¿Se les puede quedar? ¿Los podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Mira, ahí, ahí obviamente es, como decías tú, que tu pareja, tu hermana, tu mamá, con quien estés, te permita aperturarte y a ver cuál es tu expectativa, cuál es tu plan de vida, cuál es tu proyecto de vida. Pero si no quieren hablar, ¿qué hacemos con ustedes? Pero si no quieren hablar, pues entonces, a ver, este, buscar la manera de cómo, en qué te puedo apoyar, en qué te puedo apoyar, en qué te puedo ayudar. Claro, claro que si la persona... Es que pensamos que a ustedes no les pasa nada. No, sí, sí pasa. ¿No les pasa a ustedes, amigas, amigos? Que pensamos que nuestros hombres, nuestros hijos, nuestros hermanos, no les pasa nada. ¿Cuántas veces has estado triste y no dices nada? ¿Cuántas veces has estado tú? Y no dices nada. No, no, súper fuertotes, ¿verdad? Pues no. Bueno, ¿qué hacemos con ellos para apapacharlos? Mira, aquí empezar a cambiar esos patrones de conducta, esas creencias. Y hacerles saber que no se trata de guerra de fortalezas. Se trata de demostrar también esa parte vulnerable que hay en mí. Ay, corazones. Esa parte vulnerable que hay en mí. Y que llorar, llorar no tiene nada de malo. Y yo digo, bueno, entonces, ¿para qué, bendito Dios, tienes los lagrimales? O sea, si no vas a llorar, ¿sí? Entonces, sí, estar atentos a ver qué es lo que está pasando con la persona. Sobre todo, fíjate, es muy marcado en el hombre la tendencia al alcoholismo. Estar atentos a ver qué pasa. ¿Y lo hacen para evadir? Para evadir, porque estoy cayendo en esa situación donde... Hay que estar pendiente de nosotros. No sé qué hacer, sí, no sé qué hacer. Y ya me quedan... ¿Y tú por tus años, tu experiencia y todo lo que sabes, sigue esta historia? ¿O ya se ha ido rompiendo un poquito de que los hombres no deben llorar? O no deben de ser tristes o no de que... Ay, pobrecito, ¿cómo? Estoy triste, abrácenme. Sí, afortunadamente, afortunadamente hay ciertas generaciones que están cambiando el patrón de conducta. Ay, qué bueno. Sí, porque se dan cuenta precisamente de qué es lo que me faltó a mí. Y hay que hacerlo a los niños. Y hay que hacerlo a los niños. O sea, si a mí me dijeron que no tenía que decirle a mi hijo que lo amo, que lo quiero y que es lo mayor para mí... Oye, pues yo sí se lo voy a decir. Ah, sí, es cierto, cierto. No abrazarlo, ni besuquearlo, ni decirle te amo, pedacito de mi vida. Eso es bien importante y ya nos tenemos que ir, Ramón. Bueno, pues... ¿Qué te digo? Pero te veo pronto. Si Dios quiere y se me invita. De encantadísimo, sí, porque... Cuenta conmigo. Traemos muchos temas contigo, ¿no? Ya te quedaste. Gracias por coincidir y por compartirlo conmigo conmigo. Gracias, hermoso. Gracias, mi vida, igualmente. Oigan, pues me quedo con muchas cosas. Me quedo con que hay que apapacharnos, cuidarnos, mimarnos, amarnos, liberarnos de ataduras, no tomárnosla tan en serio. Apoyarnos y buscar ayuda y apoyo si nos sentimos bajones, depres, ver la diferencia entre la tristeza y la depresión. Y especialmente, caballeros, niños hermosos, hay que besuquear a los nuestros, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Y decirles que aquí estamos, así que nosotros, mujeres, apapacharlos, porque ellos que muy fuertotes y demás, no, hombre, yo que conozco tanta criatura, necesitan mucho apapacho y nosotros estamos para dárselos. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes, mis niños, mis niñas. Muchísimas gracias, mi familia querida de Moabit. Thank you. Gracias a cada uno de ustedes. Yo soy Misada Mohammed. Los quiero mucho y los quiero verte. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.